Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristófer Guillén Isbaruz, soy presidente nacional de la Red Jóvenes por México. Y me parece muy interesante estos foros que se están organizando por parte de PNUD y Fuerza Ciudadana, porque el poder intercambiar los distintos puntos de vista de las vertientes juveniles de los partidos políticos, yo creo que fortalece para poder generar una agenda de juventudes que tanta falta hace en nuestro país. Desde los partidos políticos estamos haciendo lo nuestro y queremos escuchar a todos los universitarios y escuchar su punto de vista y sobre todo sus propuestas. Muchas gracias.